Es la mejor manera de cerrar este programa y les aprovechamos de agradecer por supuesto porque estuvieron todo el programa con nosotros, me refiero. Claro que sí, ellos son los Gatos Negros. Y estamos aquí nuevamente para toda la gente maravillosa. Estos son de la novena región de Chile. Los Gatos Negros, para toda la gente. Y lo baila esa bico arriba, 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 arriba. Con sus permisos señores, yo les quiero presentar. Ya tenemos en el barrio otro nuevo Superman. Mi compadre cuando toma, dice que es un Superman. Bueno y sano, le da pena decir la pura verdad. Mi vecino cuando toma, dice que es un Superman. Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Para toda la gente, rey en con cariño. Y estamos aquí. Eso. Supermamaman, 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 supermamaman. Superman, supermamaman, supermandoneao. Que se enoje al que le quede el nombre del mandoneao. Y arriba las palmas, arriba, arriba, arriba. Sí, 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 sí. Y para todo el mandoneao de Chile. Oye, para Chapita y Gorbollo. Ja, ja, ja. Y los supermam. Las mujeres de hoy en día se creen divina garza. Porque mandan a su vieja dentro y fuera de su casa. Dicen que los policías se sienten muy poca cosa. Prefieren estar de noche que molestara a su esposa. Dicen que los locutores se sienten muy poca cosa. Prefieren planchar la ropa que molestara a su esposa. Supermamaman, 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 supermandoneao. Que se enoje al que le quede el nombre del mandoneao. Y eso va para toda la gente con mucho cariño. Para todo traigero. Estos son los gatos negros, los felinos del ritmo. Para toda la gente linda. ¡Eso! Vamos, como dice, a bailar. Dicen que los hombres altos no quieren ser mandoneao. Que en la casa son los reyes y que llevan pantalones. Dicen que los choferes no quieren ser mandoneao. Yo los he visto lavando y planchando pantalones. Ya con esta me despido. Aquí les dejo mi cantao. No se sabe quién de todo es el más mandoneao. ¡Eso! Así suelcito y nos vamos bailando. Gracias por todo su apoyo. ¡Súpermamaman, supermamaman, 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 supermandoneao. Que se enoje al que le quede el nombre del mandoneao. ¡Ay, ay, ay, ay! Para toda la gente, con mucho cariño. ¡Muchas gracias por su cariño! ¡Azabingo, muchas gracias! ¡Así, así, así, así! Y nos vamos bailando. ¡Chao, chao, chao! Supermamaman, 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 supermamama, supermandoneao. Que se enoje al que le quede el nombre del mandoneao. ¡Así, así, así suelcito para todos los mandoneao de Chile! ¡Para todos los mandoneao de Chile! ¡Claro que sí! ¡Los mandoneao perientes! ¡Para Pipe Gol, por cariño!